Bájale a tu música, si vas a jugar Te vas a reportar, eh? ¡Gol! Ahí sí ¡Marada! ¡Vamos! Ahí también, el gordito Se perderá No, mejor no cantes, ni No cantes, no cantes Cállate Cállate güey tú Cállate Identificación positiva de los objetivos de la recompensa, elimínalos Ah, este vato, cómo se ha ruido de oquis El estúpido de turro Llegó el idiota de turno Ya lo denuncie, lo denuncie Lo denuncie por chat de voz ¿Sigues? Cállate 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 güey tú mami ¿Estás jugando los pichas? Tonto Tonto y soy hijo pendejo No hay papas ¡Déjame! 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 ¿Ya lo silenciaron? ¿Ya silenciaron al Chilango? ¿Ya se lo bloquee la verga? ¿El Chilango? ¿Ya ni habla el vato? ¿Aquí hay gente arriba? ¿Y gente? ¿Aquí están los cuatro, eh? no conviene la calle 1 pasaron que más a la hora ahora el pavimento por favor en el caso de todo el gas en el caso no te entiendo nada carnal que viene el gas no al otro no se que se diciendo yo al otro le silencio silencio es bloqueado como se hace eso ahí es donde ves los marcadores cuando ves cuantos llevas le picas al que hubiese sido otro angulo del pey creo que es la que? de arriba el boton de arriba pero ahorita no hazlo cuando vas en el aire y te caes en el cielo corre corre no 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 este suceso este gran suceso al resto abamadre delgado chingiza que tienes que correr constante 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 no constantino me ha corrido bastante pero no enemigo entrando en el área enemigo entrando en el área tienes unos refuerzos en camino que vamos a encontrar a ver muy bien ¡caraquido! al resto del pelotón está marcado en tu mapa a cazar Buen trabajo Aquí, aquí Tu compañero se redespliega, bien hecho Lanzando una cámara de uno Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Hay gente de aquí en el agua Si Te acabaste el mundo Hay movimiento Pausados, estos son como 4 ahí Tienes unos refuerzos en camino Esa parte no me gustó Ahí eras tú ¿Por qué no le ponen tu nombre? Soy yo we ¿No está tu nombre? No sé we Qué raro El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Cruce, cruce, cruce Tu equipo está en la zona segura Ve placa, ve placa ¿Por qué te vas? Blindaje aquí No mames Pues que pasaste atrás de mí Y luego te levantas por las placas Y luego te vas Pues dime si traigo o no Porque te vas Acuérdala Taque aéreo, taque aéreo Otra vez para abajo No Jejeje Te de caga al idiota Y no 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 Ya los escucho ¿Qué? ¿Nos silenciaste a todos o qué? Jejeje Jejeje ¿Tienes placas? No, está bien No, no traigo ¿Aquí hay gente adentro? ¿Abajo? Si Me voy a matar a ese huella Yo no voy ¿Muerto? La rifa es solo No, no puede ser La rifa es solo No, no, no No, no, no No, no No, no No hay nada Qué maldito puerto ¿Qué? ¿Abajaron por esa mugre? Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo Enemigo entrando en el área En esta zona Me mató una morra Evet Evelyn se llama Alerta Resurgimiento está por terminar Curve UAB hostil Arriba ¡Ajá, una rata! Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Tan Ben Tienes unos refuerzos en camino ¿Ya salió otra rata? Claro Dos ratas Esta rata está sumida UAB hostil en este sector Tu compañero se redespliega Ah, puerco Estoy de regreso Su compañero volvió a la masaje Buen trabajo La rata que cayó Ya se fue no? Se desconectó Ah, ya por fin Ah, que maldita carros Ah, aquí, 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 aquí Son dos puercos Nos vemos Nos vemos Tengo placas Oye Quince balas, oye Ah, no, tres ni feria Ah, ya no hay Mejor corro Le ha recargado las balas Quince balas nada más a esa mujer No, tres más, no? Cincuenta, mira Cincuenta, mira Haciendo puntos ¿Súper salto? ¿Qué? ¿Qué te dieron? ¡Salto! Salto Vamos Literal salto Regresa al Ibane Al agua Estoy comiendo papas ¿Dónde? ¿Dónde tienda? Ah, está bien lejos Eh, enfrente Corre, corre, corre 10 metros, pero... Pero... ¿Qué hace? Yo creo que iba a sentar más rápido Al Ibane, Al Ibane Y te vas saltando Como tigre, como tigre No, tigre si no tengo poder ¿Cómo que no? ¿Así tienes? ¡Así! Tienes que se utilizar más una vez No, no, vas con ellos Ah, venga Eso, teneer Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ese es... No son los poderes Va un vato saltando con escudo ¡Ese es Alan! Ese sí, ese es Alan Nooo, el del escudo era otro Yo le disparé Vino, revivió y lo salió corriendo O sea, brincó ¿Cómo sigue? ¿Estás bien? No Sigue Sigue Ojo Solo quedan 25 Sigue así Ojo ¿Todo el dinero tú? ¿Ya revivieron más? ¿Ya revivieron más? ¿Ya revivieron más? Ya veo más Ya veo más Ah, qué bien Pero no me falta ni uno No me falta ni uno, qué bien Estoy en mero medio del círculo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin balas! ¿Sin balas? Parte de tu equipo sigue fuerte Por atrás salen ahí Sí, sí Aquí abajo hay gente Sí Vamos a tener que salir Revivieron otra vez en tienda, eh Revivieron dos en tienda Revivieron dos en tienda Revivieron dos en tienda Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose ¡Para! Por ahí cayó gente Por ahí cayó gente Por ahí cayó gente ¡Inemigo en el área! Vamos Ivan Tú puedes No tres armas, pero tú puedes No tres armas Que perseguida No, hombre, no No, casi le veo Permiso Ahí te voy a disparar Se movió, justamente, cuando le iba a disparar Ahí va la bala Ahí va la bala eh, abusado eh A la izquierda tienes uno A la izquierda tienes uno Ahí tienes uno más cerquita ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nooo! Ya se me acabaron las balas ahí Sí, sí, vi